En el día de hoy estaremos hablando sobre factores gradientes, de eso estaremos hablando hoy en aquí, en Todo Sobre Usado. Mira, en el video anterior estuvimos hablando de los algoritmos que usan las computadoras. Y dijimos que el bullman se concentra en cuánto saturado están tus tejidos. Y la otra te dice que ellos se concentran en el tamaño de la burbuja. Todo lo demás es igual, las tablas de buceo, las de Navy, todo lo demás es igual. Una es un poquito más segura que la otra por la cuestión de dónde empiezan a hacer parada de compresión. Hasta ahí, yo espero que tú me sigas para que no te pierdas en este video, que aunque voy a estar tocándolo bien sencillo, puede ser que se entienda un poco mal o que no le entiendas, porque esto es tan profundo que tú tendrías que comprar libros para entender bien, 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 bien. Yo lo voy a hacer lo más sencillo posible, ¿ok? Y puede ser que cuando use términos, ¿te entiendes? Tú sepas de lo que yo estoy hablando, para algún profesional me va a decir, no, Pedro, ese no es el término que tienes que usar. Es que estoy tratando de hacerlo bien sencillo para que tú lo entiendas. Mira, sí, es verdad, como los maestros dicen, esto es tan complicado, deja que la computadora lo haga. ¿Entiendes? Lo que pasa es que yo soy una de las personas que yo no quiero saber que eso está bien hecho, que la computadora lo hace bien, porque sí, la computadora lo hace bien, y eso está a un 99.9 para no decir que está a un 100%. Pero yo quiero saber cómo funciona. Yo quiero saber cómo funciona. Y a mí me encantaría que todos los demás buzos allá afuera fueran como yo, que se preguntaran todo. Porque cuando tú te preguntas, tú aprendes. ¿Ok? Porque cómo funciona esto. Y tú vas aprendiendo. ¿Entiendes? Aunque cuando uses la computadora, confíes. Si ella te dice que tú estás en 60 pies, estás en 60 pies. ¿Entiendes? Entonces, partiendo de ahí, te lo voy a hacer lo más sencillo posible. Mira. Las dos, las dos, es que como te dije en el video anteriormente, esta palabra, no sé por qué a mí no me sale. Tengo que leerla para que me salga. Eh, Factor Gradiente. Factor Gradiente. Las dos tienen algo que se llama Factor Gradiente. Y esto se lo pusieron a las computadoras, yo te diría, como del año 2000 para acá. O un poquito más. ¿Por qué? Porque estas compañías se dieron de cuenta de que estas eran las dos que más se vendían. ¿Por qué? Porque hoy en día la gente está buceando más profundo, está buceando técnico, está buceando con varios gases. Y están buceando, sabiendo lo que están haciendo. Porque esta es parte de lo que tú escoges. Tú sabes lo que estás haciendo. Déjame parar ahora y decirte, si tú no sabes lo que estás haciendo, deja tu computadora como estás. No toques nada de esto. ¿Ok? Pero, si tú sabes lo que estás haciendo y tú empiezas a aprender, tú dices, diantre, yo le voy a sacar más provecho a mi buceada. ¿Ok? O, diantre, yo estoy bastante arriesgado. Déjame poner mi computadora a un poco más segura. Porque, si te puedes ir para la derecha, te puedes ir para la izquierda. ¿Ok? So, vamos a seguir de ahí. So, recuérdate, no te estoy diciendo que juegues con los botoncitos a tu computadora. Si tú tienes una computadora vieja, pues, lamentablemente no puedes hacer nada de esto. No lo puedes cambiar. Si tienes una computadora bien adelantada, una computadora buena, tú puedes jugar con todo esto. ¿Ok? Si tú quisieras. Si no, déjala como está. Mira, los factores gradientes te dicen. La Bullman me dice que mi cuerpo está saturado. La otra me dice que no, que lo hace todo a través de las burbujas. Vamos a partir, que las dos están bien. Pero entonces, yo soy un buzo y digo, ok, yo estoy con Bullman, yo estoy con mi cuerpo saturado. Pero, este como que me convence y tiene un poquito de razón de por qué, vamos a suponer, una buceada de 150. Porque, olvídate del ritmo de ascenso. Tú no vas a romper el ritmo de ascenso, tú vas a subir suavecito, tú vas a hacer, tú vas a hacer todo bien. ¿Ok? Porque no lo voy a mencionar más. Tú estás buceando lo más bien. Pero la computadora me dice, la Bullman, de 150 pies, voy a subir a 40 pies a hacer mi primera parada. Pero, ya entré. ¿Por qué no parar en 100 pies? De 150, voy a parar en 100 pies, porque en algún lugar yo leí que hay algo que se llama la micro burbuja. Y la micro burbuja es darle tiempo a todo este nitrógeno que está, que tú estás, tu cuerpo súper saturado de nitrógeno. Bueno, me voy a parar en 100 pies a off-gassing, a botar un poquito de ese gas que yo cogía a profundidades, a botarlo un minuto en 100 pies. Eso se llama la micro burbuja. Si tú quieres que yo te explique más de la micro burbuja, déjame en los comentarios y dame, Pedro, vamos a tomar un temita de la micro burbuja. ¿Ok? Porque, dame si tú lo vende ahora, a todo el mundo no está convencido de eso. Eso, pero tú leíste sobre eso y dices, pues fíjate, yo voy a empezar a hacer micro burbuja. Pedro hace micro burbuja. Cada vez que Pedro pasa más de 100 pies, cuando sube, su primera parada, no importa lo que me diga la computadora, porque yo uso las dos computadoras, depende de dónde vaya, me paro en mi micro burbuja. Siempre. Y he andado con personas que después dicen, ¿qué diablo está haciendo en 100 pies? Porque, mejor no le digo nada, antes de explicarle todo, porque no todo el mundo confía en eso. Entonces, si quieres que yo te hable de la micro burbuja, déjamelo en los comentarios, hacemos un video. Entonces, me paro en mi 100 pies por un minuto y voy subiendo hasta los 40 pies. ¿Qué es lo que me dice? Mi computadora. Pero, ¿qué pasa si yo no quisiera subirla a los 40 pies? ¿Qué pasa si todavía yo cruzar la boomerang y decirle, monstruo, lo que pasa es que yo no, ya lo es verdad, bro, yo no quiero subir de 150 a los 40 pies, por más lento que venga, no lo quiero hacer. Pues, para eso vienen los factores gradientes. Tú le puedes decirle a tu computadora, pues mira, vamos a empezar a hacer la descompresión un poquito más profunda de lo que tú me lo estás diciendo ahora. Si tú ahora mismito me estás diciendo, pues vamos a hacer parada a los 40 pies, pues vamos a hacer parada un poquito más bajita. Y esto es no por número, sino por por ciento. Yo espero que aquí no te pierdas, que cuando ahora yo empiezo a hablarte del por ciento, no estoy hablando del número, de profundidad. Tú le dices a tu computadora, pues mira, ahora mismo, yo no sé cómo está la tuya, pero vamos a dejar un ejemplo. Ahora mismo tú estás en un 10 por ciento y un 90 por ciento. Un 10 y un 90. ¿Qué significa eso? Pues vamos a hacer un 10 por ciento profundo y vamos a hacer un 90 por ciento bajito. So, sí, aunque vamos a parar en lo profundo, casi toda mi descompresión la quiero en lo bajito. So, entonces la computadora puede ser que te diga, pues vamos a empezar en 40, vamos a empezar en 50 y terminamos en 40 y 20. ¿Ok? Pero cuando tú juegas con ese factor gradiente, tú le puedes decir, no, yo quiero, en vez del 10 por ciento, yo quiero un 25 por ciento en lo profundo y un 75 por ciento en lo bajito. Ya estás viendo cómo es que tú juegas con factor gradiente. Si tú puedes decirle, no, vamos a hacer dos o tres tiempitos más a lo profundo, sacarla a la burbuja, porque aunque estoy usando Burman, como que también creo en la otra de la burbuja, porque todo maestro te va a hablar de la burbuja. Que la burbuja está chiquita a la profundidad y mientras tú sigas subiendo, expande. So, ahora yo tengo el tiempo de, yo tengo la oportunidad de jugar con ese gradiente. Pues mira, tú le dices a tu computadora, pues vamos a hacer unas paradas un poquito más profundas. Pero a lo mejor no a los 100 pies, vamos a empezar a los 60. Pero en este caso tú no estás hablando de 60 pies. A lo mejor en este caso tienes que decirle, no, pues vamos a, en lo profundo, un 30 por ciento y un 70 por ciento. ¿Me entiendes? So, a las dos tú le puedes decir lo mismo. Lo que pasa es que la gradiente de la otra no es por tiempo. Esta siempre te va a decir, siempre vamos a hacer mucho tiempo a profundidad y lo que es esta, bajito. Entonces, esta gradiente tú no la puedes cambiar, pero puedes decirle, cuando me pare aquí a esta parada, tú me estás diciendo que esté un minuto. Pues no, yo creo que no está en un minuto y medio en esta parada. Y menos tiempo a lo bajito. So, aunque estas paradas siempre van a ser lo mismo, 90, 80, 70, pero le puedes decir, no, dejame un poquito más tiempo a profundidad para off gas y más. Y que cuando yo llegue a lo bajito, pues entonces hacer unas paradas. ¿Ok? Que si cuando tú sumas todo esto, la bullman te saca del agua más rápido. Sí, porque recuerda que tú escogiste hacer paradas más profundo y mientras más profundo, ese nitrógeno se sigue acumulando. Pero no es el mismo nitrógeno. ¿Por qué? Porque este nitrógeno es más pequeño del que cogimos en 150. Esa es la diferencia, para no meterme bien técnico. Esa es la diferencia de los factores gradientes. Que yo le puedo decir a la computadora, en el caso mío, vamos a hacer paradas profundas y estar más tiempito para yo off gas y. En la que se ve más es la bullman. Porque la bullman no se hizo pensando en que tú cambiaras ese factor gradiente. Por eso te estoy diciendo que las computadoras del 2000, 2002, 2004 para acá, es la que las tienen. Antes, la bullman lo que te decía era, esta es la parada de compresión. Tú no la puedes cambiar. Pero, si quieres estar más tiempo, entonces yo te voy a dar el chance, la computadora, yo te voy a dar el chance de que tú juegues con tu PPPO2. Que es el famoso 1.6, que tu maestro desde el principio te está diciendo que no juegues con el 1.6. No, el 1.6 es el diablo, juégate con el 1.4, el 1.3. Y ellos tienen razón, tú no te quieres acercar a ese 1.6. Lo que pasa es que antes, en vez de tener el factor de gradientes, te decían, pues si tú quieres extender más la buceada y estás a 1.4, pues vete a 1.5. O vete a 1.6. En muchos videos, tú has oído que yo te digo que yo siempre he buceado al 1.6. Ya lo Pedro, tú estás gustando. Sí, Pedro sabe lo que está haciendo. No importa, toda esa gente que siempre está hablando de mí. Pedro sabe lo que está haciendo. Pedro al día de hoy nos ha cogido una burbuja. Porque aunque mi computadora esté al 1.6, eso, yo no sé, es más, ni me atrevería a decirte cómo es que yo lo uso. Porque puede ser que tú no me entiendas si lo cojas mal. Aunque tú veas que mi computadora está al 1.6, yo nunca la llevo a su máximo. Yo solamente quiero tener esa opción. Yo quiero tener esa opción de que si yo me meto en problema, ¿me entiendes? Si yo me meto en problema, yo no diga, ¿qué hago ahora? No, mi computadora está corriendo al 1.6. Entonces, que si yo pensaba que yo tenía 15 minutos en 100 pies y me pasé a 20 minutos. ¿Tú te sabes las tablas de memoria? No. Pero por lo menos, yo miro mi computadora que está al 1.6 y mi computadora me está diciendo, tú ya estás bien, Pedro. Vete, párate de tal lado y haz descompresión. Entonces, entiende lo que estoy diciendo. Aunque yo coja, y para empezar, una de mis dos computadoras, la mayoría de las veces cuando voy profundo ando con dos. Una de mis computadoras está cogiendo al 1.6. Porque si esta se me ahoga, si a mí se me olvida, no veo los números, qué sé yo por qué, me meto en un problema que me pasé de tiempo, que casi nunca me paso, pero yo planifiqué para 15 minutos y ya llevo 20 minutos y no he salido de ahí acá abajo. Yantre. Si yo tenía planificado para 15 minutos y ahora me pasé por 20, ¿qué hago? Yo tengo que estar cogiendo al 1.6 y por lo menos ella me está diciendo todavía, no, no, no hay problema, vete y párate en 60 pies. Vete y párate en 50 pies. ¿Y qué vamos a hacer descompresión por ahí para abajo? Pues claro que sí. Pero no me preocupo porque tengo a alguien que todavía está cogiendo al 1.6. Que el 1.6 la gente piensa que es el cuco. Yo estuviera todo un día hablando del maldito punto 1.6 ese. Si quieres saber lo que yo opino de verdad del 1.6 y lo que pienso que... No, no, vamos a coger eso. Yo no pienso, no. Lo que es la verdad del 1.6, déjame en los comentarios y yo te hago un video hablando del 1.6. Que desde ahora te estoy diciendo que no te metas al 1.6. Si te lo estoy diciendo, no buses al 1.6. Porque si tú no sabes lo que estás haciendo, te puedes meter el problema. Pero, volviendo a los factores gradientes, si tú sabes manejar todo esto, ¿qué te hace pensar a ti que yo no puedo jugar con el 1.6? ¿Sí? Es tantas cosas. Esto es como sumar y restar. Sumar y restar. Sumar y restar. Me meto por esta puerta y salgo por la otra. Me voy por este camino y me voy por lo otro. Todo el mundo llega al mismo sitio. La bullman va derechito aquí. Yo no. Yo quiero desviarme, ver esto, desviarme, ver aquello y después llegar allí. Que tú llegaste más rápido que yo. ¿Cuál es la prisa? ¿Cuál es la prisa de si estás haciendo descompresión, salir del agua más rápido? ¿Cuál es la prisa? Los tiburones. Bueno, pues si tienes miedo estar tanto tiempo en el agua, escogiste el deporte equivocado. Porque mientras más rápido tú salgas del agua, más por ciento de que te dé los bends. ¿Por qué? Porque, recuérdate, aunque tú salgas del agua y no te dé nada, no te dé ninguna enfermedad de descompresión, tu cuerpo está lleno de burbuja. ¿Entiendes? Por eso es que viene una de las reglas que te enseñaron desde Open Work, que es no vueles. Antes decían 24 horas. Cuando yo empecé a bucear, tú no podías viajar en 24 horas. Ahora lo bajaron a 12. Pedro es de la vieja escuela. Pedro espera 24 horas. ¿Por qué tú crees que ellos te dijeron eso? Porque tu cuerpo está saturado de nitrógeno. Te están diciendo, no, aunque tú no tengas una enfermedad de descompresión en estos momentos, te puede dar algún cambio que tenga ese avión. Todo termina en el 1.6, en los factores gradientes, en si hiciste desparada de descompresión, si no lo hiciste. Tu cuerpo no sabe que tú estás bajo presión. Pasó algo en el avión, automáticamente ella piensa, pum, estás buceando. Vamos a dejarlo aquí. Espero que tú sepas que la computadora tuya, si es bien moderna y tiene algo que se llama factores gradientes, es para que tú juegues. Juegues para cuando vas a hacer paradas de descompresión. Más tiempo a profundidad o más tiempo en lo bajito. No importa cómo tú juegues. Lo único que esto se juega en por ciento. Yo no le digo a mi computadora, no, vamos a pararnos en 50 pies y todo lo demás en 20. No, lo haces en por ciento. Yo fue que te dije que yo me paraba en la microburbuja, porque sí, yo creo en la microburbuja. He leído un montón sobre la microburbuja y me ha convencido. Y al día de hoy no me he metido en problemas. Si algo funciona, ¿para qué cambiarlo? ¿Ok? Si no estás suscrito, suscríbete. Buenas tardes. Buenas tardes.